Buenas tardes Family Cookings, hoy os traigo otro unboxing, que mirad que packaging más chulo, en el que iban estas tres mermeladas, son de la casa Kukumi, no sé si lo veis bien, es una empresa de mermeladas gourmet, y a mí me ha encantado, os lo juro, o sea me he quedado, digo mira, o sea yo estoy pensando en las recetas que voy a hacer, en las recetas puntuadas o no, mirad, aquí tenéis, de tomate y pimientas, de limón, de lima y mojito, que esto debe ser, madre mía, de mandarina y nueces, esta me ha llamado muchísimo la atención, e incluso he pensado, así con una ensalada, que le dé así un toquecito así, me ha dejado, vamos, tienen muchísima, muchísima variedad, o sea si interese su página, que yo os dejaré por aquí debajo, el enlace y todo, si interese su página podréis ver todas las variedades que tienen y a cuál mejor, o sea es que yo leía y decía, madre mía, madre mía, anda esto como que tal, que tiene que estar de bueno, como y esto, no sé qué y esto, o sea yo me iba animando sola, o sea, cuando os lo pruebe y haremos recetas, yo os diré que tal de cada una, os daré mi opinión y mi más sincera, pues os diré, pues mira, esta me ha gustado, pero a lo mejor me ha gustado más la otra, yo cuando lo pruebe ningún problema, os digo lo que pino y ya os digo, haremos recetas y las subiremos, os dejaré, como os digo, lo por aquí debajo, lo voy a guardar bien, por aquí debajo os voy a dejar lo que es el enlace, y todo, y ya sabéis, que si queréis ver, pues más vídeos sobre productos de alguna empresa, para, pues para conocerlos, para que os hable de ellos, pues decís un dedito arriba, me comentáis lo que queráis saber, y nada, y sobre todo, pues que si no os queréis perder ningún vídeo, pues que os suscribáis, y así no os perderéis ninguno, darle a la campanita y cuando yo subo vídeo, tiki 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 tiki, os avisa, que muchas gracias por tantos que os estáis haciendo seguidores, que mil besos y que nos vemos en el siguiente vídeo.